Segundo bloque, amigos de Implicados en la Tarde. Bueno, hay un tipo, a los 66 años, descubrió que era mujer. ¡No! Yo no entiendo cómo puede pasar eso. Digo, con 66 años pasaron y no, no, y las cosas que uno hace siendo hombres. ¿Y cómo? ¿En vivo? Pero, ¿cómo? No sabemos porque era una falange. Era como que tenía un microtiki. Sí, pero no se sabe. Vamos a las imágenes, te voy a contar. Porque esto es el síndrome de Turner. Ay, no sé si quiero ver. Como es reconocido, no, no vamos a ver el microtiki. Pero, al parecer, esta señorita, señor, no se sabe qué bien, fue al médico a hacerse un chequeo porque tenía una hinchazón en el abdomen. Sí. Entonces, le dijeron que era un problemita, que tenían un ovario. Esto fue, lo dijo la revista Hong Kong Medical Journal. Resultó que el paciente sufría el síndrome de Turner. Y, bueno, la verdad que era un garro lo que le pasó. El tema es que, lamentablemente, se dio cuenta que tenía un micropitilín y que no se sabía si era pitilín o era tiquitín. Claro, a ver, esta persona que tenía este síndrome de Turner, había tenido también una deficiencia en cuanto a su crecimiento. Exacto, claro. A los 10 años dejó de crecer, medía un metro 36. Sí, hay 7, claro, exacto. Pero el síndrome de Turner es lo que pasa con esas cosas. Eso, que tenía todo micro, todo micro era. Y el pitilín era un micropitilín. Claro. Pero el tema es que cuando fue... Le hicieron una ecografía y le dijeron, mirá, tenés ovarios y tenés un quiste en un ovario. Exactamente. Un tumor que lo sigue. Qué loco. Entonces, igualmente siguió viviendo como hombre. Dijo, ya está. Empieza a tomar hormonas masculinas y listo, ¿qué voy a hacer? Y listo. Pero a mí me preguntaba, digo, a los 16 años, a los 11 años, cuando uno empieza a reconocerse un poco el cuerpo... Se ríe Lucía atrás del decorado. ¿Qué hacía? ¿De qué manera se reconocía el cuerpo? ¡Acabás con las pajas! Ponele. ¿Cómo hacía? Porque son dos maneras diferentes. Claro, claro, sí. ¿No? Y sí. Bueno, hay que ver bien cómo tenía todo el sistema, porque quizás... No, está bien, pero... Esa era mafrodita, quizás tenía... Está espiando... Espera, vení, vení, porque hay alguien que está espiando acá. Yo la voy a presentar ya porque me gusta... La seguida Lucía Mádez, fuerte el aplauso para ella. Estaba espiando. ¿Cómo anda Lucía Mádez? Se reía atrás del decorado. Mi canción. Gracias por mi canción. Esa es la canción de Lucía Mádez. ¿Qué opinas sobre esto, Lucía Mádez? Es el síndrome de Turner. Se reía detrás del decorado. Me reía porque dijiste que uno empieza a reconocer el cuerpo cuando lo dice. No, 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 quise ser un poco más... No, no, claro. No quise ser tan explícito en lo que quería decir. Empieza a reconocer cuando tiene dos años, ¿o no? Sí, o antes. O antes, pero... Bueno, que... Sí, ya sé, pero... No, eso me cae recorrer. La sexualidad, bueno, un poco antes también. Pero si... Según a él... ¿Qué pasa, Mago? Porque me dicen si me quería desabrochar la camisa. Que hay una parte que no reconociste... Estamos viendo si es nena o nene. Lo que pasa a mí es la depilación definitiva. Soy bien diesel. Ay, ¿hacá me odia de diesel? ¿Pero por qué? ¿Así está mal? ¿Está mal? ¿Qué quieres? No me abrochaste arriba del todo, hijo. Hasta acá con moño te quedo. Bueno, no, bueno. Prima principal, vamos a agradecer a Araceli Viñoli, ¿verdad? Araceli Viñoli la viste en este momento. Ay, me tengo que parar. Ahí está. Muchísimas gracias, Araceli Viñoli. Y los accesorios de las bolivianas. Ahí está. Muy bien. Gracias. Bueno. Bueno. En el... Un poco de estrés. En el tip de lo mejor... Qué lindo que estás. Estás divino. Estás divino. Golpes a mi puerta. Bueno, si se acordaban, hay cura de golpes a mi puerta. Bueno, en el tip de lo mejor y lo peor, en el primer bloque, veíamos el tema este de las cirugías, que se operó toda Charlotte Canigia. ¿Cómo quedó, no? Sí, y a partir de eso surgen, sobre todo, como qué es la noticia o qué es lo que podemos ver que circula a nivel social, es que como tendencia se operan cada vez chicas más jóvenes. También lo hablábamos con Tati recién. Ah, como regalo de 15. Claro. Las lolas, una operación de nariz, si tengo la nariz muy grande, si tengo las orejas así un poco salidas, que a las chicas no les gustan, que se las operan para atrás. Claro. Todo eso como regalo de 15, pero ahora no solo es como regalo de 15, como tendencia, digamos. La adolescente se ve con, digamos, la necesidad de meterse a hacer consultas con cirujanos plásticos porque no están conformes con su imagen corporal. Cuando es un momento, justamente, de crisis de la imagen corporal y donde no está consolidado, digamos, ese esquema corporal y ese esquema psíquico. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, Luisana Lopilato, ella contó, porque ya de chiquita, ya desconocida de chica, que cuando cumplió 15 años, agarró y le dijo al papá, yo no quiero cumpleaños de 15, yo quiero que me pagues la operación. ¿Te hago las tomas? Están todas las boobies, ¿sí? Eso es por peso y por tamaño. Hay distintos pesos y distintos tamaños. Sí. Pero digo, si vos te operás a los 15, ¿qué te queda a los 40? Claro. Lo que yo estuve investigando es que, bueno, los médicos en general tratan de desaconsejar, o sea, no aconsejan que un adolescente se opere. Primero, porque el cuerpo se va a seguir desarrollando. Sí, claro. Y segundo, porque primero habría que preguntarse qué le está sucediendo a nivel anímico, psicológico, en su entorno, con sus grupos, en donde realmente se siente que no encaja y le hace pensar que una cirugía sí le va a hacer encajar. Claro. Primero, digamos, atendamos lo que hay que atender, qué es lo que está pasando en tu vida para que vos pienses que una cirugía te va a solucionar los problemas. Sí, también atendamos a los padres, ¿no? Los padres. Que autorizan a realizarse este tipo de operaciones. Sí, y que además el mensaje es, vos no valés por lo que vos sos, sino por lo que vos aparentás. Lo que vos sos, a una chica de 14, 15 años, y un varón también, que está en pleno crisis de madurez, que le digan, mirá, lo que vos sos, la verdad, sí, yo lo operaría, sí, yo lo operaría, vamos al cirujano. Es decir, no valés por lo que vos sos. Y aparte esta cosa como de consentir un poco los caprichos sin hacerse ningún problema, te quedes, pero bueno, listo, dale. Sí, sí, sacarle el problema del medio de que el chico no sea alguien a quien atender, digamos. Ahora, ¿esto pasa en todos los niveles sociales o solamente en un nivel social donde, digamos, hay poca materia gris como en el caso de Charlotte Canigia? ¿Pasa? Por supuesto. Vago. No dije nada. Estoy preguntando si en diferentes clases sociales pasa esto. Convengamos que, lo de Charlotte Canigia puede llegar a ser como polémico porque uno no entiende cómo está hilando las ideas, el pensamiento, no sabemos, no se entiende. Hay mucho agua. No sabemos. Pero sí que es más común en la gente que tiene determinado acceso y determinado poder económico, porque está mucho más al alcance de la mano el poder acceder. Lo que sí es cierto es que en la adolescencia todas las escalas sociales sufren una distorsión de la imagen y cierta construcción de ideales y de cierta fantasía de que lo que aparece en la tele es el ideal de belleza. Le pone una chica de clase baja, sufre porque es gordita, porque no tiene el pelo rubio, entonces se tiñen de rubio. Hacen otras intervenciones corporales que no son las de operarse, las que están al alcance de su mano, pero, digamos, están todos metidos bajo ese mismo problema. De un modelo que aparece muy bombardeado por los medios, por el mercado y por este tipo de personajes que aparecen como celebrando estas transformaciones, bueno, son los modelos, ¿no? Tienen que lidiar con eso y cuando estás creciendo, cuando te estás adaptando y estás viendo cómo te vas a convertir en un adulto, ¿no? El tema de Charlotte, lo que ella dijo es que ella quería parecerse una Barbie. Nosotros somos grandes, pero hemos jugado con Barbie. Hemos jugado con Barbie. Y es un modelo, una imagen que nosotros, con la que nosotros, ahí nos pusieron las gracias por la canción, ¿no? Ah, sí. Estás muy atento. Atento, atento. Es un oso chiquitito, te queremos mucho. Bueno, teníamos la Barbie, digamos, nosotros también somos víctimas de esas imágenes. Sí. Más allá de lo que ahora, hoy por hoy, está como muy bombardeado en la tele y es muy masivo. Ella lo que dijo es, yo quería parecer una Barbie. Es un imposible físicamente. Físicamente, es un imposible porque... Es un imposible porque, digamos, el ser humano no está preparado para tener esa proporción. Exacto. Y es otro problema que se plantea es, ¿qué es lo saludable versus qué es lo estético? Si vos tenés unas lolas enormes, por más de que a muchos tipos, o hombres o mujeres, les pueda encantar, la espalda, chicos. O sea, nadie habla de que uno tiene una proporcionalidad y vino en este envase. Yo no estoy en contra de que la gente que se quiere operar se opere, pero, digamos, en determinado marco, con determinado criterio. Claro. Claro, digo, hay cirujanos que también tendrían que agarrar y decir, no, mirá, tanto no te va a hacer bien, es malo para tu salud. Como la chica esta, la brasilera, chicos, que yo les digo, para mí sufre de sobrepeso esa chica. ¿Vos viste? No. La que ponen ustedes, la que me ponen la brasilera. Por favor, ¿de qué estás hablando? Para mí es un horror. Podemos mutearla, ojeno. ¡Cállate! Podemos mutearla porque no... El próximo. Gracias. No. Bueno, en el próximo bloque lo vamos a ver. Tiene, es una chica muy delgadita, pero tiene muchísimas piernas, muchísimas coles, muchísimas... ¿Podemos dejar el video todo el bloque? No es sano. ¿No salimos? No salimos. Todo video, solamente ese video. Ahora, me preguntaba, ¿solo pasan las mujeres? Porque tampoco hay tanto ruido entre los hombres, teniendo en cuenta que hoy en día los hombres cada vez son más metrosexuales, como los jugadores de fútbol, ese tipo de prototipo. Pero no hay tanto ruido por los hombres, viene más por el lado de las minas. Sí, porque la mujer está mucho más expuesta, digamos. Al hombre no se le muestra y no se le pide que sea de una determinada forma. Hay muchas, muchas formas de ser hombre. El metrosexual es uno de los tipos más de hombres que andan dando vueltas. Después puede ser un gordo con chorizo, como dice en la radio los chicos, si estás así, tomando cerveza y... Claro. Y eso también es una cierta masculinidad de un tipo medio así más recio, más... Claro, claro. Y que no se está cuidando y poniendo la creñita. Hay de todo. O sea que hay... No está tan apuntado el hombre. Claro, por eso hay varios tipos de hombres, varios prototipos de hombres, pero de mujeres hay como uno solo, que es la tipa flaquita, con buenas bubis, con buena cola y... La quita así con curva cada vez más vertiginosa, digamos. Vertiginosa porque creo que ni la propia chica que se los pone tan vertiginosas la puede llevar. Porque eso, digamos, hay que renovar las prótesis. Los médicos recomiendan que para hacerse implante de mamas sea después de haber tenido hijos. Claro, de la lactancia, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con las recomendaciones de salud que hacen los... Que yo creo que cualquier buen cirujano hace, evidentemente con los modelos de belleza que nosotros vemos hoy en la tele, nos están respetando. Son todas chicas jóvenes, no tienen hijos. Claro. Y bueno, están en un plan de cirugía tras cirugía. Porque no es solo la... Bueno, me hice las lolas porque tenía poquito y para trabajar, qué sé yo. No, 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 ya tienen y se agregan. Nariz, pómulos... Bueno, lo usan a al azar, chicos. Sí, sí, sí. Lo usan a al azar, la ves cuando empezó en los medios y cómo está ahora y... Es otra persona, absolutamente. Vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos con más implicados en la tarde. Lo que le quiero pedir a la gente que hace los tapes, que no nos pongan las boobies así como sin el producto terminado, porque es como que sepa el truco de magia. Así que les pido, por favor, esas cosas no. Pausa y ya volvemos. Y sí, sí. Pero es como un truco de magia, veo la pelota y no. Una boobie con... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!